Bueno, buenos días. Mi nombre es Belén Sermaten, soy gerente del equipo de ESG and Sustainability en PwC Argentina. En nombre del equipo de PwC Latam, les doy la bienvenida a la segunda jornada del PwC ESG Summit 2022. Tenemos hasta el momento más o menos unas 100 personas conectadas, así que bueno, muchas gracias desde ya por sumarse y participar de este encuentro. Para quienes se unen por primera vez, contarles que el PwC ESG Summit es un esfuerzo coordinado entre las firmas de PwC de los países de nuestra región y tiene como objetivo principal analizar la importancia de la agenda ESG de las organizaciones latinoamericanas, que incluye aspectos ambientales, sociales y de gobierno corporativo, a la vez de compartir tendencias y buenas prácticas, además de la actualización de estándares y regulaciones en la materia. En el día de ayer tuvimos nuestros dos primeros paneles, por un lado desarrollo sostenible, la Agenda 2030 y el rol del sector privado, y en una segunda parte el rol de la gobernanza en la integración de factores sociales y ambientales en el negocio. Ambos contaron con la participación de expertos en estas temáticas, quienes compartieron con nosotros sus experiencias y perspectivas sobre los tópicos propuestos. La jornada del día de hoy estará compuesta también por dos paneles, el primero de ellos denominado Tomando Acción frente a la crisis climática, alternativas del sector privado, va a estar moderado por Margarita Casas, directora de Sostenibilidad y Cambio Climático en PwC Colombia. Y posteriormente Nicolás Westenlent, gerente de Energía, Cambio Climático y Finanzas Verdes de Chile, estará a cargo del segundo panel que denominamos potenciando el desarrollo de finanzas sostenibles, Estado y oportunidades en Latinoamérica. Agradecerles desde ya a los expertos que nos acompañan y a todos los participantes, sean ustedes muy bienvenidos. Le doy paso así a Margarita Casas para comenzar con nuestro primer encuentro. Muchas gracias. Gracias Belén. Buenos días y buenos días a todos nuestros participantes. Hoy tenemos un panel de lujo. Contaremos con Vicente Saizo. Él es Head of Global Sustainability para Cemex. Cemex es una compañía líder de materiales de construcción en los negocios de cemento, concreto, agregado y soluciones urbanas con operaciones en todo el mundo. Tendremos también dentro de nuestro panel a Santiago Martínez. Santiago es director de Sostenibilidad y Descarbonización de Ecopetrol. Ecopetrol trabaja en el sector de petróleo y gas en todos los eslabones de la cadena de hidrocarburos con operaciones en Colombia y en el exterior. Tendremos también al doctor Arnoldo Matus. Arnoldo es el representante de Low Carbon Business Action. Es una organización que busca promover una transición sostenible hacia una economía baja en carbono y hacia una economía circular. Y tendremos también a Alejandro Trinidad. Alejandro es el ESG Investors Relations Director y Alejandro hace parte del equipo de Tenaris. Tenaris es un fabricante líder de tubos, aceros y servicios relacionados con la industria de la energía con equipo en más de 30 países. Entonces, como vemos, tendremos un panel muy interesante gracias a nuestros panelistas por unirse a esta sesión del día de hoy. Antes de empezar, vamos a tener una introducción de John Williams. John es socio del equipo de sostenibilidad y cambio climático de PwC UK. Y él es miembro del Task Force o equipo de trabajo que desarrolló las recomendaciones del TCFD, que son recomendaciones sobre divulgaciones financieras asociadas al riesgo climático en 2017. Nos va a hacer una introducción a nuestra sesión. Muchas gracias. Bueno, hola y bienvenido a PwC ESG Summit por Latinoamérica. Yo realmente quisiera que hubiera ido a estar ahí, pero, como voy a hablar de cambio climático, eso no parece bien, y estás en buenas manos con mis colegas en el región. No necesito decirle a nadie a este summit que estamos en una crisis climática climática. La IPCC está asegurando que tenemos 10 años para fixar la cambio climática climática, que son dos ciclos de ciclos, y nuestro propio trabajo en PwC dice que tenemos que decarbonizar a 5 veces la cantidad de que estamos. Así que si no son dos motivos para que el TCFD es necesito más ahora que siempre, no sé lo que es. ¿Por qué es el TCFD set up en el primer lugar? Bueno, realmente, es para asegurar que hay consistentes y comparables disclosures de los impactos de cambio climático en compañía performance, así que lenderes, inversores y underwriters puedan prestar decisiones correctamente, puedan allocate capital y puedan themselves reportar a los reguladores en el mercado, para evitar problemas de problemas climáticos climáticos climáticos. Eso fue la base de la TCFD cuando se estableció el TCFD. La TCFD ha creado immeasurable en las últimas 7 años, y ahora tenemos más 3,200 empresas que han decidido a apoyar el TCFD, pero el número que siempre me enfocas en es el número de financier instituciones, over 1,300, responsable for over $210 trillion of financial assets, que han dicho que apoyan el TCFD. Así que si eres uno de esos financier instituciones, lo que tienes que hacer, pero también también, si eres un company, te han bancado o investido por uno de esos signatores. Así que sabemos que TCFD realmente es beginningo a tener un impacto global. My role in the TCFD was really threefold. Firstly, I co-led the work to develop the financial sector recommendations. Secondly, I also provided the project management support with the other big four firms. And then thirdly, we contributed to the annual status report by doing some of the analytics. The TCFD has moved on immeasurably over the last five years. And what we're now seeing is that the recommendations are being picked up by regulators around the world and to become mandatory. The UK has got mandatory disclosure under TCFD, has done for the last year. The EU is following a similar model. Obviously, the USSEC has made its announcements about a potential mandatory disclosure of climate change. And you're seeing other markets in Asia, in Africa, in Latin America are beginning to see the TCFD as a really key framework. On top of that, the International Standards Sustainability Board, which is looking more broadly at ESG disclosure, is modelling its work on the framework of the TCFD. So one's got to expect over time that this will become the global regulatory standard for understanding the implications of climate change on business strategy, on financial performance, on risk management. We've continued to work at the TCFD to develop and to help implement the recommendations, recognising there are challenges around scenario analysis, there are challenges around integration into risk management, and what the market wants is an articulation of how companies will transition from high carbon to low carbon over the next one or two decades. Therefore, we've looked very closely at building capacity around scenario analysis. We've worked with the World Business Council on Sustainable Development, for example, with UNEPFI, and very much trying to build that guidance and practical capacity around scenario analysis. We've also written guides on how you can integrate into risk management systems. We've updated the guidance from the original 2017 recommendations, and I think quite an impactful development, as well as updating the metrics and targets to simplify them. We've also now put out guidance around what a good transition plan looks like. That is being picked up by organisations such as the Glasgow Financial Alliance on net zero, where their 450 members, representing $130 trillion of financial assets, are now themselves looking at how transition plans, both in the real economy and the financial economy, can be made to work. Back here in the UK, the government have just set up a task force last week to look at how transition plans can be put in place and become a regulatory requirement from next year in 2023. So again, you're seeing quite a lot of developments at a country level, at a regional level, as well as at a global level. And then finally, our focus of work in the next 12 months has got three real work streams. The first one is that we're really looking at how we can showcase companies that have made really good progress and therefore producing a series of sort of spotlight reports where you'll be able to look at what we believe good disclosure looks like, particularly on scenario analysis, particularly on how integration into risk is working, governance structures, transition plans, as I say. We'll also be producing our usual status report that will come out in October. And as we are five years since the recommendations were developed in 2017, then it's a good moment to look back and reflect. And as part of that, we will be surveying companies to say, what has been your implementation experience? What has worked well? Where do you need more help? So again, really a sort of look back over the five years to say, where have we started from? Where have we gotten to? And therefore, what do we need to do over the coming years? So as I say, I wish I could have been there in person. I think you're going to have a really great discussion on TCFD. I'm going to follow up with my colleagues to see what was discussed on the ground and, you know, see certainly what I can do personally to continue to promote TCFD in the region. Enjoy the rest of your day. And, you know, thank you very much for listening to me. Just have a great time. Thank you. Y con esta introducción de nuestro socio, John Williams, quisiéramos empezar nuestro panel de hoy. Es muy importante reconocer pues el problema sistémico que representa el cambio climático y que estamos en una década clave. Estamos en la década dos ciclos de negocio cada uno de cinco años más o menos en donde podremos desde el sector privado tomar acciones. Y en esta medida, como iniciativas internacionales arrelevantes como TCFD nos están ayudando a trazar el camino. ¿Cuáles son las acciones que debemos tomar? Ante eso, Arnoldo, quisiera preguntarte ¿Cuál es el rol del Low Carbon Business Action y cómo la labor de esta organización contribuye a que compañías en el sector privado logren esta transición hacia una economía baja en carbón y contribuir con este problema tan importante que nos menciona John desde el comienzo de su vida? Claro, gracias Margarita. Un placer estar con ustedes. Saludos a todos los miembros del panel y a todos los participantes. El Low Carbon Business Action es una iniciativa de la Comisión Europea que está implementándose en las Américas. Yo soy el representante para México, el Eisen Officer, pero también se implementa en Canadá y en otros países de Sudamérica. Y el objetivo principal del Low Carbon Business Action es, de acuerdo con el Acuerdo de París, es lograr esta transición, esta transformación hacia una economía baja en carbono con economía circular y esto identificando oportunidades comerciales, en particular innovación y oportunidades que surjan de pymes europeas y que tengan relevancia para, en el caso de México, para el mercado mexicano y entonces, digamos que desde una plataforma digital hacer estos enlaces y luego un equipo de soporte que apoya y facilita las oportunidades y la comercialización para justo impulsar esta transición o yo diría transformación hacia una economía baja en carbono y también una economía circular. Si vamos a la siguiente lámina, por favor. ¿Cómo trabajamos? Uno, hay un equipo tanto en Europa como en México trabajando en inteligencia de mercado para identificar estas oportunidades. Tenemos una plataforma también en línea donde los distintos actores que tienen interés se generan su perfil. Tenemos ya más de 700 miembros entre empresas europeas, mexicanas y otros actores relevantes como cámaras de comercio y a través de esta plataforma pueden generar orgánicamente relaciones uno a uno. Nosotros también podemos facilitar esas relaciones. Continuamente generamos eventos durante esta pandemia han sido la mayoría virtuales pero también estamos empezando a tener eventos presenciales en donde fomentamos estas relaciones comerciales identificando las oportunidades y en fin estamos creando una red de negocios que tenga digamos la prioridad de impulsar estos temas tecnológicos de procesos bajo la visión de mitigar gases de efecto invernadero y también de ser más eficientes eficiencia energética economía circular y por el otro lado también tenemos el tema de generar también asistencia técnica una vez que se identificó la oportunidad y que las dos partes están de acuerdo pero hay ciertas barreras pueden ser legales pueden ser una prefactividad una factibilidad hay asistencia técnica gratuita disponible para apoyar a reducir esas barreras y que esa oportunidad se vuelva una realidad y bueno estamos ya teniendo casos muy exitosos de que se identificó la oportunidad y cumplieron todo el ciclo del proyecto y ya están en la fase de implementación entonces este programa va a seguir hasta septiembre del 2023 entonces todavía hay un buen tiempo para que cualquier empresa alce la mano y con el equipo de Low Carbon Business Action en México los podamos llevar hacia la identificación de oportunidades y luego hacia la implementación de la misma el único compromiso todo esto es gratuito claramente hasta que lleguen al acuerdo comercial el único compromiso es que también se mida el impacto en torno a los gases de efecto invernadero primero tomando la línea base de cómo estaban antes de que se generara esa oportunidad y luego tomando en cuenta ya la implementación cuánto reducción de gases de efecto invernadero hubo o sea medir el impacto fuera de eso es una iniciativa de verdad muy muy atractiva porque es Pro Bono hace que se integre una comunidad de organizaciones que están preocupadas por estos temas y que tienen una responsabilidad también para avanzar en el tema de cambio climático en general creo que esto es lo esencial de Low Carbon Business Action no sé si tengas alguna otra pregunta Margarita gracias Arnoldo no pues es muy interesante la medida en que la iniciativa está generando conocimiento y oportunidades de colaboración entre organizaciones del sector privado evidenciando también oportunidades de negocio que tengan impacto en la reducción de gases de efecto invernadero entonces eso está maravilloso y es una oportunidad que nuestros participantes en la sesión de hoy pueden aprovechar muchas de las acciones que está haciendo Low Carbon Business Action están enfocadas en cómo las organizaciones pueden mitigar sus gases de efecto invernadero paralelo a eso también hay una tendencia en entender cómo el riesgo climático puede afectar a las organizaciones porque va en dos vías ¿verdad? cómo las organizaciones tienen que empezar a ver el riesgo climático como un riesgo que se debe gestionar con la misma importancia de otros riesgos a nivel interno en la organización y en ese sentido quisiera preguntarle Alejandro de Tenaris cómo Tenaris ha empezado a analizar ese riesgo climático al que está expuesto y cómo se conecta esto también con la aplicación de las recomendaciones de TCFD que nos mencionaba John al inicio de la sesión Hola gracias Margarita y buen día a todos bueno un poco primero darme un marco un contexto ¿no? en el Tenaris bueno como probablemente muchas de las compañías que están participando es un proyecto de largo plazo tenemos más de seis décadas de historia somos un accionista de control y creo que de alguna manera esta visión de largo plazo tiene mucho que ver con la sustentabilidad y con el análisis de riesgo ¿no? o sea me parece que es importante decir que estos temas no son nuevos siempre han estado en la estrategia y en el centro de nuestra estrategia y en nuestras acciones creo que hoy hay un énfasis muy grande en este tema y en mejorar el reporting de esto pero bueno de alguna manera nuestro objetivo siempre ha sido crecer con nuestras comunidades y con nuestra gente y tratando de minimizar el impacto en el medio ambiente nosotros particularmente producimos tubos de acero tubos de acero que se usan en la industria del petróleo y del gas el acero a nivel mundial es responsable de aproximadamente 8% de las emisiones de gases de efecto invernadero de allí la importancia que tiene para nosotros tratar de generar el menor impacto posible en nuestros procesos de producción y por otro lado la importancia que representa respecto al mercado que servimos las compañías de petróleo y gas aquí tenemos a Ecopetrol representado por Santiago estos son nuestros principales clientes compañías como Ecopetrol entonces de alguna manera hoy nuestra estrategia está muy determinada por un lado cómo hacemos para reducir las emisiones en nuestro proceso productivo y por otro lado cómo hacemos para acompañar a nuestros clientes las compañías de energía las compañías de petróleo y gas en su propia transición energética que particularmente hoy la manera en que lo hacemos es apoyándolos en el desarrollo de nuevos productos por ejemplo desarrollando aceros especiales para aplicaciones que tienen que ver con el uso del hidrógeno yendo al tema específico de los riesgos como decía esto siempre estuvo un bebido en nuestra cultura de largo plazo hace años ya que hemos establecido un comité de riesgos críticos este es un comité a nivel del management dentro de los riesgos que identifica y que monitorea este comité de riesgos críticos hace ya años que el cambio climático es uno de los de los de los top 3 diría el comité lo que hace es asiste a nuestro a nuestro consejo al board of directors y al comité de auditoría y al CEO en el monitoreo de los riesgos incluyendo estos riesgos el riesgo del cambio climático por otro lado nosotros muy activamente somos miembros de World Steel y hace años que venimos trabajando con World Steel en mejorar y en aumentar la transparencia en lo que tiene que ver con el reporting de las emisiones para toda la industria de productores de acero a nivel mundial entonces de alguna manera hoy el cambio climático está totalmente integrado como les decía en nuestra estrategia en nuestro gobierno corporativo y en nuestros objetivos desde el año pasado tomamos varias medidas específicas relacionadas con esto por ejemplo el Board of Directors nominó a uno de sus miembros para que haga el seguimiento específico de nuestra estrategia de cambio climático está el directorio la revisa al menos de manera trimestral adicionalmente a esto desde el año pasado establecimos un target de reducción de la intensidad de nuestras emisiones hacia 2030 para scope 1 2 y 3 una reducción del 30% y por otro lado fijamos también el precio interno del carbón que de alguna manera condiciona y hoy lo usamos para todos nuestros proyectos de inversión yendo específicamente al tema de TCFD cuando nosotros ya teníamos esta mínima estructura respecto a gobierno riesgos estrategia y métricas que de alguna manera son los cuatro pilares de TCFD bueno desde el año pasado o sea desde el reporte 2020 este año ya publicamos el 2021 o sea ya llevamos dos reportes siguiendo los lineamientos de TCFD agregamos también SASB el año pasado o sea y nosotros veníamos reportando desde el año 2009 bajo GRI y bueno y lo otro que hicimos el año pasado que la verdad que fue de mucha ayuda fue contratar a PWC para hacer la auditoría de nuestro reporte de sustentabilidad entonces bueno de alguna manera desde el año pasado hicimos la incorporación a TCFD a SASB y la auditoría del reporte TCFD es es un poco nuevo tiene algunos años nosotros veníamos ya recibiendo muchos pedidos de parte principalmente de los inversores que era un poco lo que comentaba John en su mail en su en su video perdón respecto al 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 soporte que viene dando la comunidad de inversores a estas iniciativas y a estas mejores mejoras en el reporting lo veníamos siguiendo y como les decía lo incorporamos el año pasado una vez que ya nos sentíamos que teníamos un mínimo de 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 los cuatro pilares probablemente no óptimo porque tenemos todavía muchas cosas para para mejorar pero creímos que era preferible aún no estando en estado óptimo comenzar a reportar y aumentar un poco la transparencia aquí los grandes desafíos fue el tema de desarrollar los escenarios y bueno aquí nosotros nos basamos mucho en los escenarios de nuestros clientes o sea los escenarios que usan las compañías de petróleo y gas respecto a la demanda esperada de petróleo y gas también así como algunas agencias por ejemplo el International Energy Agency o consultoras especializadas como Reistad todos estos escenarios consistentes con el acuerdo del país entonces bueno por un lado el tema de los escenarios y la estrategia y por el otro lado los riesgos los riesgos que en nuestro caso bueno en el de todos se vive en el riesgo de transición un riesgo que tiene que ver con nuestro mercado con el mercado de los clientes a los cuales servimos y como las nuevas regulaciones y todas las iniciativas que estamos viendo de alguna manera buscan reducir la producción de hidrocarburos que es hoy nuestro principal mercado y aumentar la producción de energías renovables entonces bueno de alguna manera basados en esta en estos escenarios de nuestros clientes nosotros desarrollamos nuestros propios escenarios y por otro lado está el riesgo físico riesgo físico que tiene que ver con que nuestras plantas puedan sufrir siniestros o situaciones que generen disrupciones por ejemplo el año pasado vimos la tormenta polar que afectó al sur de Estados Unidos y a México y que generó un abrupto aumento en los costos de energía esto claramente nos afectó como así también riesgos de inundaciones o de huracanes nosotros como decía Margarita tenemos plantas en todo el mundo entonces también estamos continuamente monitoreando este tipo de riesgos físicos Así que bueno esta fue un poco Margarita nuestra experiencia reciente si se quiere con la implementación de TIFI Gracias Alejandro y muy interesante también la visión que nos compartes con respecto a la integración del cambio climático en la estrategia de la organización en la gestión de riesgos que es fundamental y como también eso se traduce y se materializa a través de iniciativas concretas y en este punto me gustaría preguntarle a Vicente cómo CEMEX ha logrado en esas iniciativas concretas que se desarrollan en la organización integrar la E y la S la E de ambiental y la S de social porque sabemos que uno de los principales retos es poder conectar en estas iniciativas la S y no enfocarnos no es únicamente en la parte ambiental o climática puntualmente hablando sino conectar con lo social sabiendo que pues claramente el cambio climático es un problema que se traduce en impacto y en vulnerabilidad pues de personas especialmente en nuestra región Latinoamérica entonces cuéntanos un poco cómo se logra esa integración Vicente este claro que sí mucho gusto gracias por la invitación y con gusto compartimos nuestra experiencia como mencionas este la la parte ambiental obviamente es es muy relevante es la que la que da pie a a las metas que nos hemos establecido para afrontar los retos de cambio climático para también estar alineados a la ciencia y poder lograr las reducciones de emisiones que se esperan de de nuestro sector ¿no? y de empresas globales este que tenemos una digamos que una presión adicional también por estar presentes en muchas geografías del mundo creo yo que algunas de las iniciativas que que tenemos para reducir emisiones de CO2 inevitablemente tienen involucrados a diferentes stakeholders y en esos stakeholders tenemos que digamos tenerlos bien identificados para que la iniciativa fluya de la forma más eficiente posible ¿no? voy a poner un ejemplo ¿no? uno de los mecanismos a través de los cuales nosotros podemos reducir emisiones de CO2 es reducir nuestras emisiones por la combustión de combustibles fósiles porque requerimos una alta temperatura en nuestro horno para poder calcinar la materia prima esos combustibles alternativos vienen de diferentes fuentes industriales comerciales y quería poner el ejemplo de los residuos sólidos municipales los residuos sólidos municipales tienen una parte en la que si son gestionados adecuadamente se puede separar lo reciclable se puede separar lo orgánico de lo no orgánico y luego queda una pequeña fracción inorgánica que no es reciclable que a nosotros si es procesada de forma adecuada nos puede servir como un combustible que además tiene muchas menos emisiones que un combustible fósil en países en vías de desarrollo como México Colombia todo centro Sudamérica Filipinas Egipto esa recolección y separación de residuos sólidos municipales es un proceso muy manual en el que intervienen muchas personas comunidades hay sectores completos dedicados a las separaciones y todo eso y ha sido un reto el cómo poder interactuar con esas comunidades con esos sectores en México se le llaman pepenadores a las personas que viven de separar la basura y digamos y hemos logrado esquemas en los que podemos convivir y digamos potenciar el ingreso que tienen esas personas por los materiales reciclables que tienen un valor económico y de todas formas poder hacer una separación con mecanismos más sofisticados con maquinaria con equipo que permite una mayor escala y de esa forma logramos el doble objetivo le mantenemos un ingreso a un sector vulnerable a la sociedad que depende de los residuos y de la basura y al mismo tiempo nos podemos llevar el residuo que a nosotros nos es útil como combustible tenemos en la ciudad de México tres centros de separación de residuos que operamos y lo hemos hecho en conjunto con el gobierno de la ciudad de México y actualmente nos estamos llevando prácticamente como un 13% de los residuos sólidos municipales que se generan diariamente en la ciudad de México y los podemos utilizar esa fracción que de todas formas iría a un relleno sanitario o un vertedero la aprovechamos y además ese grupo social de pepenadores mantiene su ingreso intacto e inclusive lo han aumentado porque los volúmenes de recolección son mayores entonces creo que en todas las actividades tal vez no en todas las actividades pero en algunas de las actividades y acciones para reducir emisiones de CO2 intervienen sectores de la sociedad que hay que tomar en cuenta siempre y que siempre hay una forma de encontrar una ecuación en la que ganen en la que ganemos todos y que al final se dé este efecto de la economía circular creo que en la economía circular por definición intervienen muchos actores en una cadena de valor y entonces si tienes bien identificados esos actores en la cadena de valor puedes asegurarte que cada uno de ellos está recibiendo el máximo beneficio de lograr luego un bien común que al final es el impacto ambiental todos al final vamos a ser beneficiados por un menor impacto ambiental en este caso la adecuada disposición de residuos sólidos municipales de basura pues es uno de los graves problemas de las grandes ciudades entonces además estamos ayudando a resolver un problema ambiental y social que impacta directamente la calidad de vida qué importante esto Vicente que mencionas con respecto a poder establecer iniciativas que tengan esa doble mirada incluso triple porque aquí estamos hablando de cambio climático de circularidad y de generación de beneficios y de oportunidades de ingreso a grupos de interés que son importantes para la compañía entonces quisiera pasar ahora a hacerle una pregunta a Santiago de nuestro equipo de copetrol la acción climática está generando retos a las compañías en términos de la validación y de la revisión de su modelo de negocio porque no se trata solamente de generar un poco menos de emisiones o de generar algunas acciones que puedan mitigar este problema sino de repensar realmente cómo estamos trabajando hacia dónde vamos y cuál es el propósito de una organización y cuál es la solución el problema que quiere resolver cómo lo ven desde copetrol Santiago primero que todo muy buenos días a todos encantado de estar aquí en este maravilloso panel quisiera arrancar mi intervención haciendo alusión a la reciente estrategia lanzada por Ecopetrol hace unas semanas la estrategia del 20 y 40 entonces esta es una evolución de la que teníamos hacia unos años en donde estábamos principalmente enfocados en temas de reservas disciplina de capital protección de la caja y ahora lo que estamos viendo en la nueva estrategia es la incorporación en el corazón de la estrategia de temas de sostenibilidad entonces ese es un primer gran mensaje uno de los grandes retos que tiene una empresa como Ecopetrol es poder seguir creciendo dentro de la transición energética entonces por ejemplo una de las metas que hemos establecido como compañía es poder diversificar el negocio o el levita de la compañía entre un 30 y un 50% al 20 y 40 proveniente de negocios de bajas emisiones como parte de ese digamos de esa meta que es bastante ambiciosa para una empresa de petróleo y gas ya vimos un primer paso con la adquisición de un porcentaje mayoritario de la empresa ISA que es la principal empresa de energía de transmisión energética en Colombia y pues muy presente en otros países en Latinoamérica entonces digamos seguimos avanzando en esa senda de diversificación y dentro digamos de nuevas oportunidades de negocio que estamos viendo en ese frente hay temas de hidrógeno temas de captura y uso de carbono en donde hemos venido acelerando las actividades para lograr esa meta el 2040 un segundo pilar de la estrategia les mencionaba tiene que ver con las sostenibilidades como genero valor a partir de la sostenibilidad y uno de los temas obviamente fundamentales y que fue el resultado de un análisis de materialidad pues es todo lo asociado a cambio climático tenemos unas metas desde el 2020 que fueron anunciadas a comienzos de ese año en donde nos propusimos la meta de reducir en un 25% las emisiones de la compañía para alcances 1 y alcances 2 y en el largo plazo el 2050 estamos buscando llegar a ser a tener cero emisiones netas nuevamente para esos alcances 1 y 2 y una reducción total de emisiones es decir alcances 1 2 y 3 de un 50% al 2050 y estamos en este momento en proceso de evaluar otras posibles metas que nos puedan ayudar a gestionar estos regios como por ejemplo una meta específica para el tema de metano y estamos pensando en posibilidades de tener una meta de alcance 3 en un plazo más cercano es decir al 2030 que es bastante retador nuevamente teniendo en cuenta la naturaleza de la compañía ¿cómo estamos planteando hacer eso? entonces pues ya mencionaba por un lado una de las estrategias está asociada a temas de diversificación el tema de precio sombra precio de carbono que mencionaba Alejandro hace un minuto también lo adoptamos internamente en Ecopetrol desde el año pasado con el fin de optimizar los activos de la compañía futuro es decir yo voy a premiar aquellos proyectos que manejan eficientemente sus emisiones y voy a castigar a aquellos que no lo hacen y esto creemos que es una herramienta bastante poderosa lo segundo tiene que ver con la incorporación de tecnologías tanto algunas ya digamos probadas como tecnologías emergentes entonces ahí vemos en el portafolio temas como eficiencia energética reducción de quemanteas todo el tema de identificación y cierre de emisiones de gas metano que lo mencionaba hace un segundo todo el tema de energías renovables ahí tenemos la meta del 2024 de tener 450 megavatios instalados de capacidad instalada en energía renovable solar eólica y geotermia y también como les mencionaba si bien teníamos pensado en el largo plazo incorporar tecnologías como captura y uso de carbono captura y secuestro de carbono e hidrógeno lo que nos demuestran los recientes análisis es que tenemos que acelerar acelerar un paso en esas dos tecnologías para poder alcanzar el cumplimiento de las metas todo esto nos lleva hasta cierto punto voy a tener siempre un nivel de emisiones residuales y ahí entran digamos lo que llamamos nosotros las soluciones naturales del clima y estamos invirtiendo fuertemente a través de ciertos aliados en este tipo de soluciones que además son muy relevantes en una en un contexto como el colombiano en donde tenemos unas presiones muy fuertes en términos de deforestación cambios de uso del suelo que terminan siendo el 60% de la fuente de emisiones de gases de efecto invernal en Colombia está asociado a estos fenómenos entonces de alguna manera como empresa queremos poder contribuir en este camino ¿cómo entra en todo esto TCFD? pues de múltiples maneras digamos que en parte nos ha ayudado a afinar digamos el marco conceptual de cuáles son los distintos temas a los cuales tenemos que digamos hacerles frente y lo mencionaba también Alejandro en términos de temas de gobierno de gestión de riesgo temas de estrategia de métricas y de alguna manera entonces hemos venido afinando tanto la estrategia como el discurso y como la manera de gestionar nuestros riesgos gracias a ese marco de TCFD esto es muy retador esto es un proceso que tú no culminas de la noche a la mañana tenemos brechas y de hecho en parte esa es la onda de TCFD que le permite a uno identificar esas brechas entonces por ejemplo John en su discurso mencionaba los retos que tienen las empresas alrededor de la construcción de escenarios climáticos estamos en ese proceso de afinar esos escenarios en términos de valoración económica de esos riesgos físicos y esos riesgos de transición creo que hay un trabajo también por hacer para seguir afinando esos análisis entonces pues lo vemos como digamos un marco de referencia muy valioso porque al final del día no se trata de reportar por reportar sino que lo que nos deben permitir estos marcos de referencia es gestionar más adecuadamente los riesgos y las oportunidades porque también estamos viendo grandes oportunidades asociadas a estos temas gracias Santiago y esa respuesta y el énfasis que haces en la importancia de las recomendaciones de TCFD conecta muy bien con la siguiente pregunta que tengo para los tres para Santiago Alejandro y Vicente y es sobre la reciente o el reciente lanzamiento de la Security and Exchange Commission la SEC en Estados Unidos con respecto a revelaciones relacionadas con el clima ha habido una gran atención en el último mes sobre esta propuesta de la SEC y particularmente en Estados Unidos parece que ha habido mucha resistencia en las compañías que están basadas ahí cuestionando incluso la legitimidad de la SEC para emitir estas solicitudes de revelación asociadas al clima entonces quisiera aprovechar este espacio para preguntarles qué están haciendo las organizaciones y puntualmente qué percepción tienen sus organizaciones para adaptarse y cumplir estos nuevos requisitos de la SEC pues que ya creo que son una realidad quisiera empezar con Alejandro y después vamos con Vicente y después con Santiago gracias Margarita bueno yo coincido con lo que decimos más allá de que es un proyecto y que está sujeto a comentarios y discusión me parece que es una realidad me parece que es una realidad innegable que hoy el tema del cambio climático es material para los inversores lo venimos viendo hace años hoy también los clientes también están requiriendo mucho a su cadena de valor para poder certificar de alguna manera la sustentabilidad de toda la cadena de valor con lo cual me parece que sí lo tenemos que tomar como que es un hecho creo que coincido con lo que decía Santiago parece que de alguna manera TCFD ha sido y es un muy buen marco para prepararnos para lo que está pidiendo la SEC creo que de alguna manera TCFD está siendo adoptado por muchas de estas nuevas regulaciones que están saliendo como pueden ser la de la SEC veo mucho en la regulación en la propuesta de la SEC de las iniciativas de TCFD con lo cual me parece que una buena manera de estar preparado es esta creo que la otra es que nosotros lo venimos haciendo desde el año pasado bueno desde este año oficialmente es la auditoría creo que la auditoría del reporte de sustentabilidad también nos 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 preparó y fue un desafío grande porque bueno al menos en nuestro caso y creo que en la mayoría de las empresas es innegable que la información financiera está sujeta a un tipo de 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 controles y procedimientos y ambiente de control que hoy me parece que no es el caso para la mayoría de la información no financiera ¿no? entonces me parece que que acá viene el gran desafío para los próximos años para prepararnos para este reporting de la SEC porque de alguna manera la SEC podría cuestionar de decir bueno ¿por qué? si consideras que esta información es material y la estás incluyendo en tu reporte de sustentabilidad no la incluís en tu 20F y si la incluís certificame que tenés los mismos niveles de confianza y de confort respecto a la seguridad y la accuracy de esta información ¿no? entonces me parece que que ahí vamos a tener un gran trabajo en los próximos años de reforzar este este reporting gracias Vicente pues yo creo que lo de la SEC es reflejo como bien se ha dicho ya en algunas de las participaciones del creciente interés de los inversionistas por saber más y por tener y por tener una mejor información de cuál es el impacto de cambio climático en cada una de las industrias y luego en cada una de las empresas por su posición específica me parece que independientemente de lo que en este momento se apruebe o no se apruebe en este paquete de nuevas de nuevas reglas de disclosure es una tendencia innegable que va a haber siempre una presión a más disclosure y que conviene adelantarse a eso ¿no? este nosotros ya llevamos muchos años como industria organizados este desde principios del 2000 nos hemos forzado a hacer un disclosure de un protocolo que fuimos también la primera industria como sector que se organizó para tener un protocolo de medición nos hemos forzado a hacer verificaciones con terceros con firmas de auditoría de nuestros principales indicadores de desempeño a definir metas este verificar también esas metas entonces digamos que llevamos un camino ya recorrido en el que no estamos tan lejanos de lo que de lo que viene en términos de disclosure y creo que lo razonable es pensar que aunque se retrase un poco o no se den todas esas propuestas eventualmente terminarán estando reflejadas en mandatos y entonces conviene adelantarse a esa curva conviene estar por delante de ella no solo la SEC lo está haciendo en Europa para empresas globales que tenemos operaciones importantes en Europa ya también se echó a andar este año la taxonomía en la que se definen cuáles son los impactos se tienen que identificar cuáles son los impactos ambientales que tienen tus operaciones y vas a tener que cumplir ciertos niveles de desempeño en esos impactos ambientales esa taxonomía de Europa también va a ser un gran impulsor de una mayor transparencia en el tipo de actividades que tienes y en los impactos que tienen esas actividades y luego en otros mercados que aunque aún sean menores estamos viendo que siguen la misma tendencia y siguen el ejemplo entonces creo que se va a generalizar la presión por un mayor disclosure cuál es el impacto material y financiero del cambio climático en cada una de las empresas de acuerdo a los sectores en los que participan y creo que pues esperamos que los guidelines como el TCFD se consoliden como bien se explicaba en el video se consoliden como un estándar internacional que nos dé una muy buena parte de ese disclosure que nos van a pedir adicional si la SEC se alinea bastante al TCFD y a los guidelines del TCFD por lo menos no tenemos que duplicar el esfuerzo de cumplir con varios estándares entonces eso también sería una de las cosas que esperamos que se dé que haya consolidación de estándares y de guidelines y que nos faciliten el hacer un mejor disclosure en el pasado ha habido una proliferación de estándares y esperamos que ahora haya una consolidación y que todos empiecen a alinearse hacia unos mismos al mismo tipo de requerimientos para que sea más fácil desde el ámbito de la empresa reaccionar y no solo reaccionar sino estar un paso por delante de lo que puede ser relevante para la audiencia financiera y para otras audiencias que se benefician de ese mayor disclosure excelente Vicente Santiago lo primero es que coincido con ambos colegas tanto con Vicente como con Alejandro lo primero es que esto es una tendencia que no tiene reversa y que ya veíamos venir de alguna manera creo que las empresas que han venido recorriendo este camino tanto con ICFD como con Salvi están en un mejor lugar para poderla hacer frente a estos nuevos requerimientos creo que lo que nos pone ahora es el reto adicional de cómo somos aún más rigurosos con la información que estamos poniendo a disposición del mercado y para eso también lo mencionaron algunos de mis colegas hay mecanismos como auditorías internas verificaciones de tercera parte que de alguna manera nos permiten a nosotros tener la tranquilidad de que estamos divulgando una información de calidad entonces yo creo que hay que seguir por este camino en el caso colombiano no solamente es la SEC digamos la que está pensando en de alguna manera ser obligatorio este tipo de divulgaciones sino la misma superintendencia financiera de Colombia ya digamos se pronunció y la idea es que a partir del próximo año también empiece a haber unas divulgaciones en ese sentido entonces yo quiero yo también creo que empieza a haber una convergencia y esto va a ser un fenómeno global donde todos vamos a tener que reportar y divulgar esta información y también creo que hay una necesidad en términos de consolidar de ir consolidando estándares métricas porque todavía vemos digamos multiplicidad de actores métricas estándares y creo que esto va a ir tendiendo hacia una convergencia o eso es lo que esperamos yo creo que todos los que estamos aquí presentes porque digamos que detrás de todo este tema de reportes obviamente hay un trabajo monumental entonces pues yo sí creo que tanto para el inversionista como para las compañías serían digamos muy imposibles y lanzar a las agencias simétricas porque realmente uno nos facilita el trabajo a nosotros y dos le permite al inversionista también evaluar de manera más adecuada esos riesgos a los que están expuestos las compañías si hay esa estandarización sí súper de acuerdo y como nota el panel que tendremos mañana relacionado con reporte tendremos como invitados a GRI a Value Reporting Foundation que representa SASB y a reporte integrado y a CDP precisamente para conocer un poco más sobre ese proceso de integración y convergencia de estándares desde lo más amplio en términos de ISG ya no cambio climático y ver cómo eso pues impacta a las compañías entonces súper de acuerdo con ustedes tres quisiera dar repaso a Arnoldo para que nos cuente con base en estos ejemplos tan interesantes que hemos visto desde Ecopetrol CEMEX y Tenaris en términos de la gestión estratégica de la integración de cambio climático a la gestión de riesgos y del desarrollo de iniciativas concretas que se miden y se reportan por supuesto desde las tres compañías ¿qué le podrías recomendar Arnoldo a los participantes de este panel sobre acciones concretas que pudiera desarrollar el sector privado y pensemos no solamente en compañías digamos del tamaño de los tres invitados que tenemos acá sino compañías medianas y pequeñas que seguramente nos están escuchando y que también hacen pues un gran volumen en las economías en nuestros países gracias Margarita bueno una primera que es muy el tema de mitigación de emisiones de gas en el invernadero y el tema de la resiliencia y en ese sentido creo que en el tema de adaptación y resiliencia climática todas estamos en una etapa temprana y una recomendación es que eso se ponga al centro de las decisiones estratégicas el analizar los riesgos críticos físicos de las empresas ante el cambio climático y aquí una recomendación es esto a diferencia de mitigación que tiene un aspecto muy vinculado con lo global es muy local o sea los riesgos climáticos tienen una expresión local y son distintos en cada lugar por el contexto tanto geográfico como socioeconómico alrededor donde opere cierta industria incluso hay industrias que su cadena de suministro se vuelve sumamente importante si es una cadena de suministro por ejemplo con alta exposición o vulnerabilidad frente a los impactos del cambio climático entonces en algunos casos va a ser necesario no nada más entender los riesgos físicos de su operación sino de toda la cadena de suministro y de los principales cadenas que estén aportando sus insumos creo que una parte clave y una recomendación muy importante es que el tema de cambio climático tiene que tener una verdadera integración dentro de las operaciones de las empresas no nada más en el área ambiental sino tiene que haber una integración en el área financiera en el área técnica y por el otro lado tienen que haber campeones dentro de las empresas tanto para el tema de mitigación como para el tema de resiliencia de adaptación debemos de poder identificar dentro de las estructuras de las empresas qué áreas son muy relevantes para aumentar la resiliencia climática pero también para acelerar la transformación que juegan un papel clave para la innovación para la consolidación de datos un tema también muy presente sobre todo en nuestros países en América Latina es que no siempre vamos a tener una buena calidad de datos sobre todo para el tema de adaptación y resiliencia a nivel local va a depender mucho de los esfuerzos que se estén dando a nivel nacional o a nivel regional entonces tenemos que una recomendación clave es tener sistemas en donde haya incertidumbre y también respondan ante sorpresas porque el cambio climático está siendo muy dinámico y pueden haber sorpresas en el camino pero toma perspectiva de las que queremos eso es clave creo que esas serían mis recomendaciones muchísimas gracias gracias Arnoldo creo que tenemos cinco minuticos para aprovechar y hacerle una última pregunta propongo que sea a Santiago Alejandro y Vicente sobre el rol de la dirección en este camino de transición y quisiera que nos dieran de pronto un tip cada uno sobre cómo podemos poner sobre la mesa el tema con la dirección con la junta directiva y cómo podemos apoyarnos en estas instancias pues para lograr ese camino de transformación que estamos buscando en cada compañía entonces Santiago ¿quieres empezar? Perfecto entonces coincido que tiene que haber esos champions o unos líderes claros entre los directivos de las compañías para que esto acabe siendo una realidad y como bien lo decías no solamente es un tema ambiental sino que hoy en día vemos a nuestro CFO hablando de estos temas al presidente de la compañía está a todo a todo nivel ya hace parte digamos estructural de la forma en que operamos y así es como lo estamos viendo sin embargo yo diría que adicionalmente eso no puede ser digamos no podemos recargar esto únicamente en un tema de liderazgo y ahí me voy a volver al tema de PCFB y tiene que haber unos incentivos asociados al gobierno corporativo entonces les pongo un ejemplo Ecopetrol tiene 10 métricas que mide sí o sí año a año una de ellas tiene que ver con omisiones quiere decir que de alguna manera toda la compañía le está tiene la dirección de que se cumpla la meta que estamos estableciendo anualmente en términos de gases de efecto de invernadero entonces eso es una herramienta muy poderosa para de alguna manera permear todas estas temáticas a toda la organización y digamos que tiene unos impactos reales de hecho si no se cumple la meta eso te afecta la compensación variable de todos los empleados entonces ese es un ejemplo de cómo el tema de gobernanza tiene que estar muy presente también y debe direccionar al interior de las compañías estas temáticas otro ejemplo tiene que ver con las juntas directivas cómo les damos mayor información y mayor acceso y digamos toma de decisión alrededor de estas temáticas entonces por ejemplo en el copetrol hemos venido creando comités de sostenibilidad comités de HSE en donde periódicamente a la junta directiva se le está informando y se le están llevando estos temas para la toma de decisión entonces de alguna manera eso te permite que esté el máximo gobierno de la compañía la temática muy presente y creo que requiere entonces una combinación tanto de liderazgo como una estructura de gobierno corporativo que haga que esos temas no surjan de manera espontánea sino de manera sistemática Excelente Santiago gracias por esa recomendación Alejandro Sí brevemente agregaría a lo que estaba diciendo Santiago que adhiero totalmente que me parece que va en la misma línea que es importante formalizar un poco complementando a lo que yo decía al inicio de que muchas de nuestras compañías al menos de Naris estos temas históricamente han sido parte de la estrategia y tienen que ver con nuestra cultura creo que es importante formalizarlos y tener procesos y procedimientos que los establezcan por ejemplo bueno hace probablemente hace 10 años hablando de las reuniones de junta de las reuniones de directorio se veían principalmente temas de negocio y temas financieros hoy lo que yo mencionaba en todas nuestras reuniones trimestrales hay slides específicas y el directorio analiza específicamente temas de ESG principalmente temas relacionados con safety y temas relacionados con environment y con emisiones entonces me parece que esto ayuda también a que sistemáticamente el board disputa estos temas excelente Alejandro muchas gracias y en 30 segundos Vicente yo completaría la forma más sencilla de convencer al consejo y al equipo directivo de la empresa es mostrarles el caso de negocio del retorno de la inversión que tienen las inversiones para reducir la huella de CO2 que generalmente y si se hace bien reducen costos en nuestro caso todas las inversiones que estamos planteando tienen paybacks de menos de 3 años y son altamente rentables competitivas contra cualquier otro tipo de inversión que hace la compañía entonces creo que esa es la herramienta más poderosa de corto plazo hay ya inversiones que son muy rentables y que le convienen a la compañía hacer y hay casos de negocios muy claros que planteamos y que convencen por sí mismos excelente pues bueno Santiago Arnoldo Alejandro y Vicente muchas muchas gracias por su generosidad en este panel y por compartir todas estas experiencias tan interesantes de las organizaciones en las que están trabajando le doy paso a Belén para nuestro próximo panel gracias excelente gracias gracias hasta luego muchas gracias Margarita y a los expertos que participaron del panel tomando acción frente a la crisis climática alternativas del sector privado ahora vamos a continuar con nuestro siguiente panel denominado tomando acción frente a la crisis climática de las alternativas que están asociadas a las finanzas sostenibles que va a estar moderado por Nicolás Westenen gerente de energía cambio climático y finanzas verdes de PWC Chile Nicolás hola mucho gusto muchas gracias Belén por la introducción espero que se encuentren muy bien y muchas gracias al panel anterior estuvo muy interesante la conversación hoy quiero invitarlos a avanzar hacia la parte de finanzas sostenibles el rol que tiene la finanza sostenible justamente en la acción climática y para ello contamos con un panel también de lujo que está presente Carolina López que es la representante en Chile y coordinadora mundial de capacitaciones del programa de medio ambiente de Naciones Unidas en su iniciativa de financiamiento estamos con Marius Calvet directora de finanzas sostenibles para la banca y empresas de México y Latinoamérica de HSBC Clemente del Valle director ejecutivo del centro regional de finanzas sostenibles y Julieta Artal responsable de gobierno corporativo y sustentabilidad de las bolsas y mercados argentinos les agradezco mucho estar hoy con nosotros en este panel donde vamos a hablar cosas muy interesantes sobre finanzas sostenibles y voy a partir siguiendo la misma lógica que llevamos en el evento voy a hacer unas preguntas dirigidas a cada uno para que en su momento se vayan presentando y comentándonos de cierta manera sus visiones voy a partir con Clemente Clemente del Valle y la primera pregunta para que todos estemos un poco situados sobre el tema de financiamiento sostenible ¿qué significa finanzas sostenibles? y de cierta manera cuál es cómo ves tú el panorama de las finanzas sostenibles en América Latina? Gracias Nicolás ¿me están oyendo bien? Ok bueno mira este es este es un tema bien importante digamos ya ha venido evolucionando en el tiempo yo tenía aquí simplemente un par de slides simplemente para mostrarles el tema de las definiciones digamos cuando uno cuando uno habla de finanzas sostenibles por lo general las definiciones más comunes es la alineación de las decisiones de inversión a los temas de ESG digamos a social ambiental y gobernanza sin embargo yo siento que esta definición es un poquito limitada y en la medida en que ha venido evolucionando uno ve la que está a mano derecha abajo que es la más reciente de Naciones Unidas que dice se refiere a la integración sistémica de los factores ambientales sociales y de gobernanza a los procesos de toma de decisiones financieras en la práctica significa integrar estos factores tanto en la gestión de riesgo como en las decisiones de inversión y préstamo con el objetivo de financiar actividades y proyectos que sean sostenibles desde el punto de vista económico social y medioambiental a mí me parece que esa es una buena definición porque incorpora no solamente el tema de alinear las inversiones o la financiación sino también el tema de la gestión de riesgo y yo creo que esta es una definición más amplia que muestra como la dimensión de gestión de riesgo y sobre todo el riesgo climático es un tema muy importante en las finanzas sostenibles y el tema por el lado de la financiación ya sea de deuda o de capital su gestión como la alineas a estos objetivos a estos grandes objetivos estos objetivos superiores de los ODS o los objetivos superiores de ser net zero y eso es hoy un poco el marco yo creo que en el que se mueve el tema de las finanzas sostenibles yo acabo de salir ahorita de una conferencia con la gente de BlackRock que maneja todo el tema de sostenibilidad y es interesante que el mundo hoy se está moviendo en este debate entre la inversión un poco light que había al principio de simplemente alinear que la inversión estuviera alineada a ASG y que eso era suficiente hoy el mundo es consciente que hay que moverse mucho más hacia el impacto o sea ver realmente el impacto de lo que tú haces y no simplemente decir que estás alineado a unos objetivos que es bien que es un primer paso y yo creo que fue por donde el mundo arrancó pero hoy digamos uno de los grandes retos de las finanzas sostenibles es como nos vamos cada vez más hacia el lado de tener impacto tal vez el otro slide siguiente slide bueno esto simplemente quería resumir que dentro de esta discusión de finanzas hay un tema hay dos elementos interesantes que es todo el tema de los instrumentos y el tema de las estrategias de financiación entonces en la parte de instrumentos hay hay una una amplia temática y un amplio desarrollo que ha habido por ejemplo en instrumentos dedicados instrumentos dedicados que los llamamos los bonos temáticos los bonos verdes bonos sociales bonos vinculados a sostenibilidad pues es una es un instrumento que conecta precisamente a estos inversionistas que quieren tener o alineación o impacto con los objetivos entonces vas creando vas creando unas nuevas unas dimensiones dentro de las finanzas sostenibles que son todo el tema de instrumentos y también hoy en día se están desarrollando cosas interesantes en la parte de seguros coberturas incluso en mercado de capitales puedes hoy comprar coberturas de riesgo climático que lo que te ayudan es a la gestión sobre todo estos están más enfocados a la gestión del riesgo que a la parte de la inversión sostenible digamos y está también el tema de las estrategias que también hace parte un poco del mundo de las finanzas sostenibles que es todo el tema del blended finance algunos de ustedes están familiarizados con el tema pero es claramente una parte importante en las finanzas sostenibles es como desarrollas una estrategia para aprovechar los recursos limitados que tiene el estado o que tienen las ONGs o los digamos fondos de impacto o filántropos que quieren ayudar a lograr unos objetivos que su principal modus operandi es lograr impacto como con esos recursos limitados logras traer los grandes portafolios de las compañías de seguros inversionistas institucionales entonces lo haces a través de hacer blending entonces esos recursos limitados te ayudan o a reducir riesgos o que es tal vez el mejor mecanismo reducir ciertos riesgos de ciertas inversiones para atraer la plata grande de los grandes inversionistas y un último slide que quería mostrar ya que es bueno siguiente digamos sabemos que todos estos objetivos los ODS o los Net Zero requieren trillones de recursos en los próximos 10 o 20 o 30 años para poderlos lograr y eso es lo que motiva el que estemos trabajando este tema cuando uno se va a los recursos que recursos hay disponibles pues si uno cuando uno habla de los grandes portafolios pues está hablando de portafolios que hoy están digamos sumado deuda hasta por casi que por encima de los 200 trillones pero pero lo que lo que hoy uno puede decir es sostenible es un porcentaje de eso y hasta aquí estamos hablando de una definición laxa que es la definición de alineación a los ASGs donde pues ya uno ve un movimiento importante que la inversión se empieza cada vez a volver más sensible sin embargo cuando uno habla de inversión de impacto está hablando de una fricción de una fracción de una fracción de una fracción está hablando de montos que no superan el trillón a nivel mundial entonces entonces eso te muestra digamos la dimensión de lo que estamos hablando tal vez el otro la otra gráfica era simplemente mostrar el tema de los bonos siguiente como en esta parte de los instrumentos que hablábamos pues esto viene en una en un crecimiento totalmente exponencial ya en el 2021 se logró el trillón digamos en la parte de emisiones de bonos temáticos y a nivel de Latinoamérica que es el otro slide pues vemos que Latinoamérica nos está quedando atrás y Colombia nos está quedando atrás Latinoamérica también viene creciendo vienen creciendo estas emisiones de instrumentos temáticos vienen creciendo los fondos que están alineados sin embargo hay la estadística no hay disponibilidad estadística a nivel de la digamos en términos de la parte de alineación está si la parte de los bonos que vemos cómo vienen creciendo y en Colombia llegamos en el 2021 a los a los mil ochocientos miles de millones digamos en el caso de Colombia que también es un récord digamos en el 2021 entonces esto es un mercado que viene en crecimiento y yo creo que es claro que hay unas tendencias tanto por el lado de los inversionistas por el lado de las empresas como con todo el apoyo del Estado a que esto crezca entonces pues no sé esto obviamente en los pocos minutos que tenías espero que les dé un poquito el sabor de lo que nosotros entendemos también y lo digo nosotros el centro de finanzas sostenibles de la Universidad de los Andes pues este es nuestro foco nuestro foco nosotros estamos mirando temas de oportunidades de inversión estamos mirando el tema de los riesgos y estamos mirando la parte de los instrumentos y creemos que esas son tres grandes temáticas que tienen que ver con las finanzas sostenibles y espero que esto Nicolás te dé pues un poquito como esa una respuesta a esta primera pregunta que tú tenías absolutamente y muy agradecido Clemente porque efectivamente eso nos deja el marco general de lo que vamos a estar conversando en el resto del panel así que muy agradecido también por tu por tu intervención y siguiendo de la línea de un poco esa misma explicación más genérica quería preguntarle a Carolina que del programa de Naciones Unidas nosotros sabemos que ustedes han estado coordinando hace bastante tiempo todo lo que es las capacitaciones asociadas a finanzas sostenibles entonces también si nos puedes contar un poco en breve qué es UNEP-FI de las Naciones Unidas y el rol que han tenido ustedes para promover las finanzas sostenibles en América Latina bien muchísimas gracias Nicolás y me ha gustado muchísimo la presentación de Clemente bueno primero de todo muchísimas gracias a PwC por la invitación a participar en su ELG Summit de América Latina bueno pues ¿qué es UNEP-FI? básicamente es la iniciativa financiera de un ambiente que es una alianza entre las Naciones Unidas para el medio ambiente y el sector financiero a nivel global que nace en 1992 es decir este año estamos cumpliendo 30 años de aniversario y contamos con una red de instituciones financieras que son bancos inversionistas institucionales aseguradoras y vamos trabajando conjuntamente promoviendo avanzando la agenda de finanzas sostenibles y también con una red de supporting institutions en todo el mundo entonces trabajamos promoviendo las finanzas sostenibles que es como lo explicaba ahora Clemente que nosotros también lo entendemos como la integración de los aspectos ASG dentro de las operaciones del sistema financiero aprovechando las oportunidades obviamente gestionando los riesgos y movilizando financiamiento hacia una economía que sea sostenible baja en carbono y resiliente al clima entonces ¿cómo trabajamos nosotros? con nuestros miembros con nuestras supporting institutions en investigación en sensibilización capacitación en el desarrollo de estándares principios que ahora voy a mencionar en herramientas y también trabajamos con los entes gubernamentales con los reguladores supervisores financieros apoyando en procesos nacionales y todo eso para que haya un cambio de paradigma entonces dentro de la estructura de UNPFI tenemos tres comités que es Banca Seguros y tenemos un programa de liderazgo de inversión en conjunto con PRI también tenemos grupos de trabajo temáticos que son cambio climático biodiversidad de ecosistemas también contaminación y economía circular que este es un grupo de trabajo más reciente ODS e impacto y los asuntos sociales y trabajamos en todas las regiones del mundo teniendo nuestra sede en Ginebra Suiza por cierto en materia de este nuevo área del trabajo que tenemos me gustaría mencionar que en materia de América Latina hemos estado trabajando en un reporte en un estudio que cubre a siete países Brasil Colombia Chile Costa Rica República Dominicana México y Perú vamos a estar realizando el lanzamiento de la publicación muy pronto y una serie de webinars al respecto sobre eficiencia de recursos y economía circular así que muy interesante y lo vamos a estar compartiendo con todos para que puedan acceder a los webinars que son públicos por otra parte como decía ahora tenemos los principios de sostenibilidad para el sector financiero que son pues marcos universales que hemos creado para cada una de estas industrias de sector financiero entonces en primer lugar tenemos el PRI o los principios de inversión responsable que nacen en el 2005 al alero de UNEPFI y de UNGlobal Compact también en el 2012 nacen los PSI desde UNEPFI que son los principios de seguros sostenibles y al respecto bueno mencionar que en América Latina estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con el engagement con aseguradoras con los supervisores etcétera a través también de sensibilización webinars apoyo a los miembros haciendo un piloto del GCFD y en el 2019 creamos los PRB o los principios de banca responsable que básicamente son seis principios en materia de alineamiento del core business con los ODS el acuerdo de cambio climático de París la importancia que tiene el tener este marco estratégico que va a ayudar a través de una hoja de ruta sobre impactos positivos negativos a través de resultados que sean tangibles para ver esos avances dentro del reporte pero esto no es un reporte más sino que queremos que haya con todo esto una agenda y con resultados y viendo los objetivos estableciendo objetivos y haciendo análisis de impacto y mencionar sobre estos principios de banca responsable que ya contamos con casi 300 bancos a nivel global y que representan casi el 50% de los activos globales y luego también mencionar que desde UNPFI con otras agencias de Naciones Unidas desarrollamos la iniciativa de las bolsas de valores sostenibles que ya cuenta con más de 100 bolsas de valores en América Latina contamos con muchísimas bueno una de ellas es BIMA de Argentina que después vamos a contar con la exposición con la participación de Julieta en materia de cambio climático que es un tema súper importante hemos estado trabajando en lo que es grupos pilotos con bancos inversionistas y aseguradores siguiendo las recomendaciones del GCFD o el grupo de trabajo sobre divulgación de las finanzas relacionadas con el clima y tenemos en nuestra página web múltiples reportes con herramientas metodologías análisis de escenario en torno al objetivo de poder cumplir el 1,52 grados centígrados del Acuerdo de París entonces bueno toda esa información está disponible en nuestra página web hace dos años publicamos un reporte basado en una encuesta a los bancos de América Latina y del Caribe sobre cómo los bancos están gestionando el cambio climático el cambio climático o los riesgos de cambio climático y está también disponible este reporte en nuestra página web es muy interesante después también en cuanto a lo que es el alineamiento de las carteras de los portafolios hacia el cero neto mencionar que bueno pues en abril del año pasado se creó el Classgo Finance Alliance por Net Zero y UNEPFAI tiene el secretariado de lo que son las alianzas de los propietarios de activos también la alianza de los bancos y de los aseguradores y aquí lo que se busca es que el sector financiero se comprometa a alinear sus emisiones al 2050 en las rutas hacia cero neto con objetivos intermedios al 2030 siempre basándonos en la ciencia con el alineamiento del acuerdo de cambio climático de París y sobre esto bueno pues tenemos también un plan de acción en América Latina estamos trabajando junto con UNEP a nivel de la región para aumentar el compromiso en América Latina y el Caribe de la parte de los supervisores reguladores financieros también del sector financiero para ir conectando las agendas del GCFD del Net Zero Banking Alliance y bueno y todo esto es súper importante porque como sabemos el mes pasado el IPCC de la Convención Marco de Naciones Unidas sacó este reporte tan importante que urge a reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero al 2030 con todo el rol fundamental que tienen las energías renovables que cada vez son más competitivas por su costo también la importancia que tiene la economía circular y también recalca este reporte el cambio en los estilos de vida que es muy importante la importancia que tiene la transicionar en los diferentes sectores en los sistemas productivos y justamente menciona algo muy relevante y es todo el tema de los flujos financieros que a pesar de que a nivel global hay suficiente capital y liquidez para subsanar el déficit de inversión estamos entre tres y seis veces menos a los niveles necesarios que se necesitan para limitar el calentamiento a menos de dos grados centígrados este reporte también menciona la relevancia que tiene la adaptación la mitigación adaptación el desarrollo sostenible están interconectados y nuevamente el estado de flujos financieros para mitigación y adaptación son más necesarios que nunca a pesar de ello hemos visto una reducción del crecimiento medio desde el 2018 como lo menciona el reporte y que han estado centrados en mitigación también con tendencias desiguales en regiones en sectores y un aspecto positivo es el mercado de bonos verdes sociales sostenibles y de otros productos financieros ASG que sí que ha tenido un incremento en el tiempo mencionar sobre el trabajo que venimos realizando en materia de biodiversidad de ecosistemas al igual de que el cambio climático biodiversidad está ganando cada vez más tracción más relevancia a las diferentes agendas del sector privado financiero de los reguladores y supervisores financieros y en este respecto nosotros estamos realizando trabajo en diferentes países sobre gestión de riesgos y oportunidades de la deforestación en países como Brasil Paraguay Argentina también estamos realizando una conferencia internacional con el Banco Central de Chile y WWF sobre la importancia que tiene la biodiversidad en los ecosistemas en todo lo que tiene que ver con la macroeconomía y la estabilidad financiera y con esto bueno mencionar que en América Latina para promover la agenda de finanzas sostenibles y también para responder a tu pregunta Nicolás en materia de capacitación estamos realizando una serie de capacitaciones en ocho países sobre lo que son los bonos verdes sociales sostenibles para ayudar a dinamizar el mercado y bueno otras muchas actividades sobre finanzas sostenibles para cooperativas de ahorro crédito etcétera y ya para ir terminando tenía un mapa que me hubiera gustado compartir pero en cualquier caso lo podemos mandar desde WWF si luego se van a compartir algunos slides y es el avance que ha habido tan importante en América Latina y el Caribe en materia de finanzas sostenibles y aquí simplemente recargar algunos puntos y uno de ellos es la evolución importante que vemos desde iniciativas voluntarias en los diferentes países de la región con protocolos verdes mesas de finanzas sostenibles hacia regulación sobre gestión de riesgos ambientales y sociales como podemos ver en el caso de Brasil Paraguay Panamá Honduras o incluso lo que tiene que ver la taxonomía de finanzas sostenibles en el caso de Colombia que ya existe una y también pasos que se han ido dando en el caso de Chile de República Dominicana México etcétera para ir avanzando en este respecto después también vemos una evolución de la gestión de los riesgos hacia las oportunidades como veíamos antes el mercado de los bonos verdes sociales sostenibles que está ganando cada vez un mayor impulso también la pandemia ha hecho que veamos más emisiones de bonos sociales sostenibles y por otro lado pues mencionar la relevancia que han tenido instituciones como el NGFS y aquellas instituciones internacionales iniciativas internacionales en el desarrollo de herramientas y capacitación y demás en la región así que bueno eso como un resumen de lo que hacemos en UNEPFI y cómo tratamos de darle la bajada de aterrizarlo dentro de la región a través de los diferentes grupos de trabajo y actividades muchas gracias muchas gracias Carolina yo creo que fue un tremendo overview que nos diste de lo que está pasando a nivel mundial y no solo de UNEPFI y su rol que ha tenido no solo en coordinar y capacitar sino que también en realmente liderar muchas de estas iniciativas así que le agradezco mucho la exposición los temas y vamos a volver a conversar un poco más contigo también y otras preguntas relevantes en la materia y solo quería hacerle un anuncio lamentablemente Marius Calvet tuvo que irse por una emergencia así que vamos a tener que vamos a tener que seguir sin ella pero pero bueno tuvo una situación particular también Carolina lo que tú mencionaste nosotros sabíamos que querías mostrar un pequeño mapa que tenían de UNEPFI como dice ahí puso Nico en el chat vamos a compartirlo después a través de la bajada de lo que fue el summit a todos los participantes así que ahí lo podemos compartir de todas maneras y bien bueno pasando a Julieta viendo todo esto que ya conversamos con Clemente con Carolina el rol que tienen realmente las finanzas en la descarbonización de las economías y los objetivos para lograr esta carbono neutralidad o cero emisiones netas tú que vienes de la de la bolsa de valores cuéntanos cuál es el rol de las bolsas de valores en el marco de la finanza sostenible y cómo fomentan los instrumentos apropiados dentro de ese marco de bolsa de valores muchas gracias Nicolás buen día a todos muchas gracias a PWS por la invitación como bien mencionaste Nicolás las bolsas de valores acá tenemos un rol central un rol casi único dado que justamente al reunir a los emisores y a los inversores podemos desarrollar una serie de productos y de servicios y de esa manera promover mejores prácticas en el ecosistema local BIMA nace en el 2018 BIMA es la continuación de lo que antes era el mercado de valores de Buenos Aires más conocido como MERVAL y cuando nace BIMA uno de los pilares estratégicos es la sustentabilidad y una de las primeras acciones que llevamos a cabo fue justamente lo que menciona Carolina el adherirnos a esta iniciativa de Naciones Unidas de Bolsas de Valores Sostenibles y con esa iniciativa lo que hacemos es justamente asumir el compromiso de desarrollar productos de generar diálogos de generar guías documentos que ayuden a que esto suceda en nuestro ecosistema local y desde 2018 a la fecha hemos ido desarrollando una serie de productos hoy tenemos cuatro productos vigentes dos están destinados a emisoras de acciones y dos están destinados a emisoras de deuda dentro de lo que son los productos de emisoras de acciones a la fecha tenemos un panel de gobernanza corporativa que es básicamente un panel que está integrado por empresas que están listadas en BIMA y que voluntariamente deciden incorporar buenas prácticas de gobierno y de transparencia y de información que van más allá de lo que nos exige la normativa local y que están en línea con principios con los principios de la OECD o con estándares internacionales que son ampliamente reconocidos y que son los que buscan los inversores al momento de invertir entonces este panel justamente lo que busca es que las empresas que se quieran sumar cumplan con una serie de requisitos son alrededor de 15 requisitos que lo que buscan es que un ambiente de control que sea más robusto o una estructura de directorio que sea más diversa más formalizada que exista mayor transparencia mayor atención a los clientes a los inversores y sobre todo a esos inversores retail evitar esta asimetría de la información que puede existir este panel a las fechas está integrado por 5 empresas esas empresas son IPF Pampa Energía el grupo Superbiel el banco macro y Vima misma y básicamente puede ser parte de este panel cualquier emisora de acciones siempre y cuando cumpla estos 15 requisitos que son monitoreados por el mercado para asegurarle al inversor que existan estos requerimientos y luego avanzamos hacia ESG digamos el primer panel fue de gobernanza pura y luego avanzamos en los tres ejes y desarrollamos en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo y con la Universidad de Colombia el índice de sustentabilidad en donde es un índice en donde anualmente evaluamos a las emisoras de acciones en cuatro ejes ambiental, social gobernanza corporativa y la contribución a los objetivos de desarrollo sostenible y acá hacemos mucho hincapié en lo que es la importancia del reporte toda la divulgación de información porque para el armado de este índice y el rebalanceo de este índice lo que se tiene en cuenta es toda la información pública por lo tanto si las emisoras no tienen sus memorias integradas o los reportes anuales o reportes de sustentabilidad no pueden digamos sumar esos puntos necesarios para ser parte del top 15 de las empresas que tienen mejor score o mejor puntaje que son las que anualmente publicamos y hablando de lo que son las emisoras de deuda como venimos viendo lo que es la deuda etiquetada o los bonos temáticos vienen creciendo hace más de una década en los mercados internacionales y hace algunos años se están instalando en el mercado local desde BIMA desarrollamos un panel de bonos verdes sociales y sustentables en el 2019 que es básicamente un panel que está integrado por valores negociables que puede ser un fideicomiso financiero puede ser una obligación negociable un fondo con una inversión cerrado o también puede ser por ejemplo un título público nacional provincial o municipal en donde básicamente la esencia está en que el 100% del dinero que se obtiene de la emisión se destine a financiar o refinanciar categorías de proyectos elegibles para armar este panel tanto BIMA como las bolsas de la región las bolsas del mundo siempre nos basamos en estándares internacionales como por ejemplo ICMA o CBI y básicamente ICMA lo que hizo fue desarrollar los conocidos principios de bonos verdes los principios de bonos sociales y las guías de los bonos sostenibles y nosotros alineados digamos a estos estándares lo que hicimos formar el panel en donde básicamente lo que requerimos lo que solicitamos a las a las empresas que quieran etiquetar el instrumento en el panel es que cuenten con la figura de un revisor externo básicamente el revisor externo es este tercero independiente con conocimiento en materia ambiental y o social que es el que le da la calidad al instrumento y que dice que la emisión si está en línea con los cuatro componentes el uso de los fondos el proceso para la evaluación y la selección de los proyectos la gestión del dinero que acá es un rol muy importante en todo lo que es la deuda etiquetada el asegurar al inversor esta trazabilidad del dinero y que realmente este dinero que se obtuvo de la colocación se destinó al proyecto o a los proyectos a los que se dijo se iba a destinar y por último lo que es la generación de informes básicamente las emisoras que etiquetan algún instrumento algún valor negociable en el panel desarrollado por BIMA y la bolsa de comercio de buenos aires pedimos que de manera anual remitan un informe en donde se incluya el uso de los fondos es decir del dinero cuánto ya se ejecutó y cuánto está invertido temporalmente y dónde está invertido temporalmente la parte del dinero que todavía no ha sido ejecutada y en caso de que pueda los beneficios que se fueron logrando en materia ambiental y o social gracias a la financiación de ese proyecto este producto es el que vemos que viene creciendo mucho en el mercado local lo lanzamos en 2019 y hoy a la fecha tenemos más de 22 valores negociables vigentes y algo que es muy importante destacar es la variedad tenemos obligaciones negociables fideicomiso financiero fondos comunes de inversión cerrado tenemos muchos instrumentos que fueron emitidos por pymes también por grandes empresas tenemos marcos de bonos verdes y sobre todo también tenemos distintas industrias si bien por supuesto lo que es energías renovables o eficiencia energética son los proyectos que más viene liderando el etiquetado tenemos construcciones ecológicas tenemos destinados a lo que es vivienda accesible generación de empleo con cuestiones relacionadas con género hay mucha diversidad toda esa información está disponible en el panel básicamente lo que hacemos es dar visibilidad a estas cuestiones entonces la intención es que el público inversor y que el público en general pueda acceder a esta información pueda ver no solo las características financieras del instrumento sino todo lo relacionado al etiquetado nosotros disponibilizamos todo lo que es la revisión externa los informes anuales y toda esa información relacionada al instrumento está disponible en el sitio web y el último producto que lanzamos es el panel de los bonos vinculados a la sostenibilidad es algo un poquito más reciente a la fecha no tenemos en el mercado local algún valor negociable que esté etiquetado pero si ya vamos notando el interés en las empresas en digamos ayornarse y poder emitir y etiquetar un instrumento con estas características de un bono vinculado a la sostenibilidad que tanto viene creciendo desde el 2020 a la fecha en el mundo y sobre todo en Latinoamérica también super oye muy interesante y se nota que han hecho un gran trabajo de traer buenas iniciativas buenos estándares para que la industria de cierta manera reconozca la importancia de los atributos sostenibles de aquellos proyectos que están siendo financiados así que muy muy interesante todo lo que han hecho por su lado y en estas alianzas con universidades cierto muy muy realmente muy interesante quizás como corolario a esa pregunta y siguiendo la línea contigo Julieta pero también ya yo creo que siéntanse libres de participar también nuestros otros panelistas con todo este nacimiento crecimiento de instrumentos tipo sustainability linked bonds y todo lo que tenga que ver con bonos verdes sociales cierto sostenibles en general y tú mencionaste muy bien que hay que tener muchos criterios para de cierta manera reportar dar transparencia cierto de que no nos metamos en ningún problema cuando efectivamente el instrumento quizás no está siguiendo su curso adecuado sobre esa línea quizás ¿qué riesgos ves tú que pueden existir de quizás ser mal utilizados en los instrumentos y si hemos tenido ¿han habido algún caso que ustedes conozcan de algunos de estos instrumentos que hayan tenido problemas en alguna parte de un si es que conocen algún problema si quieren empiezo en lo que es el mercado local los valores que tenemos vigentes a la fecha no hemos tenido inconvenientes ahí creo que es muy importante esto de la revisión externa previo a la emisión y para lo que son los informes si bien en el mercado local no exigimos la revisión externa sobre los informes pos emisión si la sugerimos creo que es muy importante el contar con esas herramientas siendo una empresa siendo un emisor para garantizarlo al inversor realmente que se va a destinar es muy grande el riesgo reputacional que se puede asumir si no se cumple y creo que en ese sentido también es lo que es interesante de los bonos vinculados a la sostenibilidad en donde tiene que haber una auditoría sobre el KPI sobre ese indicador digamos de sostenibilidad que era material que es el que eligió el emisor y que va a lograr o que espera lograr en un plazo determinado y ahí la figura de este quinto componente que tienen los bonos vinculados a diferencia de los bonos SBS este revisor externo que verifique esta verificación de si se cumple o no y el hecho de que si no se cumple las características financieras y o estructurales del instrumento pueden variar creo que ese es un factor muy interesante de los bonos vinculados que hace que realmente el compromiso sea cada vez mayor de conseguir el objetivo que se auto impuso a la compañía ¿no? Nicolás yo tal vez complementaría eso o sea el riesgo que tenemos en todos estos instrumentos sean bonos sean fondos sean intenciones es evitar digamos lo que llaman el greenwashing o el SDG washing o el social washing o sea es básicamente poder distinguir los que verdaderamente están comprometidos con esta agenda de quienes quieren simplemente mostrar una etiqueta para poder movilizar o atraer pero realmente no hay un compromiso entonces uno uno lo que siente es que el principal gran elemento es transparencia digamos es el primer paso es que hay que ser transparente o sea con la transparencia es más fácil empezar a auditar tú puedes empezar a auditar el verdadero compromiso pero si tú simplemente sacas un anuncio que eres tal pues no es suficiente y uno ve hoy ha habido muchos problemas por ejemplo el tema de mirar toda la cadena porque tú puedes como empresa ser muy muy limpio pero estás comprando muchos de tus inputs realmente no lo están siendo digamos y tú no lo revelas entonces tú y tú dices no yo yo cumplo yo soy una institución muy verde pero resulta que tu cadena no es verde o tu cadena es muy sucia digamos entonces tú el no revelar el no hacer eso pues te demuestra digamos los problemas que estamos teniendo digamos y eso pasa también con los bonos por eso el tema de la taxonomía es muy importante el tema de las certificaciones de terceros digamos que miden te hagan una evaluación como decía Julieta entonces yo creo que aquí necesitamos indudablemente y por eso te decía resaltaba la transparencia porque por la transparencia empieza por eso los reportes son fundamentales la posibilidad de tener terceros mirando esto para que haya más más tranquilidad pues los inversionistas sí están cada vez más preocupados por garantizar que su plata sí va a tener impacto entonces cada vez hay más interés y cada vez hay más interés de medir mejor y por eso uno de los retos grandes que tenemos en esta actividad es la medición porque a veces no es tan fácil medir entras en el campo por ejemplo de los sociales a veces en lo verde es más fácil pero en los sociales es más difícil generar KPIs para hacer mediciones y ahí está pero ahí estamos evolucionando pero yo creo que ese es uno de los de los retos grandes que tenemos en esta actividad completamente de acuerdo muchas gracias Clemente por ese complemento creo que estuvo muy muy ajustado a lo que necesitamos conversar más que es no solo mirarse hacia adentro sino que también mirar toda su cadena de valor y cómo estamos aportando en el circuito completo es un tema extremadamente relevante siguiendo un poco la línea de preguntas quizás más abiertas y entendiendo su rol como expertos en la materia quería preguntarle acá a uno a ustedes quizás para que nos den una visión de a su juicio y un poco hilando la idea sobre esto que acaba de comentar Clemente y los requerimientos que están teniendo cada vez más los inversionistas los accionistas los otros mercados quizás mercados clientes de Latinoamérica que están siendo cada vez más pidiendo más requerimientos de sostenibilidad quizás teniendo en mente toda esa figura los riesgos asociados las exigencias que están ocurriendo cada vez más cuál es el aspecto que se debiese implementar cuál es si tuviesen que mencionar un aspecto clave para avanzar en finanzas sostenibles de algún país de Latinoamérica cuál sería ese aspecto clave para avanzar en los países y si quieren quizás apartamos Carolina por ti que era la última perfecto muy bien bueno yo creo que habría varios elementos que serían clave y uno de ellos es como mencionaba en mi presentación lo que tiene que ver con la sensibilización y la capacitación de parte de todos los sectores público privado financiero sociedad civil etcétera en todo lo que tiene que ver las finanzas sostenibles obviamente los ODS el acuerdo de París y demás por otra parte el aprendizaje entre pares por ejemplo esto es algo que se menciona en muchas reuniones de parte de los bancos el poder compartir esas experiencias para ir reduciendo posteriormente la curva de aprendizaje y sacar el mejor provecho de las experiencias previas también la colaboración siempre y la conformación de alianzas multisectoriales como es el caso de la mesa de finanzas sostenibles los protocolos verdes que básicamente pues son estas iniciativas de acuerdos voluntarios entre el sector financiero que ha empezado en América Latina mucho con el sector bancario y después se ha ido ampliando como es el caso de Colombia y otros países a otros sectores ¿no? de inversionistas las microfinancieras aseguradoras etcétera junto con el sector público como Ministerio de Hacienda Ministerio de Medio Ambiente en fin caso por caso habría que ir viendo país por país y estas alianzas multisectoriales son realmente relevantes para tener este diálogo y para ver una hoja de ruta y para ir avanzando en pro de la sustentabilidad en el caso de Chile también tenemos esta mesa público-privada de Finanzas Verdes más con el foco en cambio climático después la regulación también es muy importante siempre tiene que ser consistente con los planes estratégicos que haya trazado el país para el desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático que la regulación no sea un obstáculo ¿no? sino que más bien como digo que sea consistente por supuesto lo que es la disponibilidad y confiabilidad de la información es crucial para los para que los diferentes agentes provean información y ahí en ese sentido el ISV y ISRF están buscando estandarizar para que la información sea comparable y de calidad ¿no? y ahí bueno pues en esa instancia están participando SASB LGRI etcétera y bueno a nivel internacional hay varias instituciones que están promoviendo pues la estandarización y estas mejores prácticas las metodologías como decía en la primera pregunta para que vayan avanzando las finanzas sostenibles yo creo que esos serían algunos elementos que me gustaría mencionar excelente buenísimo creo que ahí dimos un buen barrio también de regulación Julieta ¿quieres decir tú? Perfecto en línea con lo que comentaba Carolina creo que acá la educación es que existan los espacios de diálogo es indispensable creo que es esto de concientizar y de hacer llegar a todos los participantes de que tal mundo es sostenible que las finanzas son sostenibles que son la manera ya en que se piden los riesgos se disminuye el riesgo reputacional se accede a nuevos clientes y hay cada vez más inversores que tienen políticas o mandatos de invertir en empresas y proyectos que tengan impacto positivo por lo tanto hacer hincapié en todo lo que es diálogos documentos guías acercar a los emisores digamos todas todas las herramientas que existen hoy y los beneficios que conllevan ¿no? y también el hecho de trabajar articuladamente el sector público con el sector privado ¿no? es algo que sucede en el mercado local de hecho lo que la Comisión Nacional de Valores que es el regulador viene también trabajando con muchas guías que son voluntarias diciendo bueno ¿qué es un bono verde? ¿qué es un bono vinculado? ¿qué es la figura de un revisor externo? ¿y por qué es importante? el código de gobierno societario también que lo actualizaron recientemente y nosotros como mercado lo mismo generando los productos para dar esta visibilidad necesaria y los incentivos creo que también es muy importante hablar de los incentivos que cada uno o que cada actor puede brindar al ecosistema ¿no? desde BIMA por ejemplo lo que hicimos fue en materia de costos porque es lógico entendemos que el hecho de tener que contar con una revisión externa el generar los informes es un costo adicional para la empresa ¿no? entonces como mercado y para que el costo digamos de etiquetar no sea una barrera lo que decidimos fue bonificar tanto lo que es el proceso de la colocación la colocación primaria del instrumento y todos los derechos de listado y publicación un valor negociable que se lista digamos en el mercado tiene que pagar un fin por derecho de listado y de publicación todo lo que viene como deuda etiquetada SBS le bonificamos al 100% el fin con el objetivo justamente de contrarrestar el costo de la revisión externa y que el costo no sea una barrera de entrada para que un emisor no pueda etiquetar un bono un instrumento y otra cosa que también trabajamos nosotros tenemos un equipo en donde acompañamos al emisor no es simplemente que esté la guía y el reglamento y los pasos que tiene que seguir acompañamos al emisor en toda la etapa previa digamos en los pasos que tiene que seguir en la información que tiene que incluir en el suplemento en el prospecto porque pedimos cierta información vemos digamos validamos todo lo que dice la revisión externa con la información que está en el prospecto los indicadores que se van a tomar para los beneficios digamos entonces acompañamos al emisor en la etapa previa y durante la vigencia del instrumento creo que eso es muy importante el poder incentivar y el acompañar totalmente de acuerdo creo que ahí tocaste varios puntos muy relevantes que ya hemos visto y que complementando con lo que decía Carolina desde aspectos de regulación estandarización educación diálogo la parte de los incentivos también cobran un aspecto cada vez más relevante voy a dejar eso un poquito para la última pregunta pero para que para cerrar la idea Clemente ¿cuál es tu visión de aquel aspecto clave que los países de Latinoamérica debiesen empezar a trabajar para avanzar en finanzas sostenibles? digamos obviamente ya se han mencionado digamos los que son los principales pero yo les daría un poquito un ángulo un poco adicional en el tema de sensibilización y capacitación digamos nosotros somos conscientes que si esto no se va al máximo nivel de las organizaciones no vamos a lograr los cambios de impacto y uno no ve eso digamos yo me relaciono mucho con CEOs de compañías de bancos de inversiones institucionales y veo que hasta ahora están empezando a llegar esto arriba a las juntas directivas o sea esto esto si muchas organizaciones tienen su área sostenibilidad pero fíjate incluso en instituciones financieras en varios países del mundo y sobre todo en América Latina todavía esas áreas reportan por ejemplo la vicepresidenta jurídica o reportan al área de recursos humanos o sea lo que demuestra que sí empieza a haber algo de sensibilización pero no está llegando arriba y tiene que llegar a nivel de la estrategia mientras no logremos mover el core business a que incorpore la sostenibilidad en el core business de las empresas y no se mire como un tema marginal de fundaciones de responsabilidad no vamos a tener el impacto que tenemos que tener entonces ahí nosotros por ejemplo en el centro de finanzas sostenibles de la universidad es donde nos estamos enfocando estamos tratando de escalar esto al máximo nivel en las empresas y en los bancos y en las instituciones con las que trabajamos porque creemos que hay esta sensibilización hay que llevarla allá al máximo entonces ese es un punto esto desafortunadamente desafortunadamente requiere también un poquito de palo o de látigo porque y ahí es donde la regulación juega un rol fundamental y yo creo que el estado si tiene una responsabilidad de impulsar la elevación de estándares y lo tiene que hacer por regulación porque pues si no hay unos estándares mínimos desafortunadamente la gran mayoría siempre va a haber los outliers que son los grandes los que quieren ser innovadores los que quieren adelante pero son la minoría en muchos países de nuestra región entonces necesitamos que la base crezca y para eso desafortunadamente se necesita regulación entonces la regulación y la regulación no es solamente la regulación por ejemplo que está saliendo en el sector financiero que me parece importante lo de las taxonomías sino se tiene que hacer se puede trabajar mucho en las regulaciones sectoriales nosotros ahorita por ejemplo tenemos una iniciativa que estamos trabajando sobre infraestructura sostenible o sea donde queremos que el sector de la infraestructura que es tan importante en nuestras economías incorpore sostenibilidad en una forma más integral empieza a incorporar en los usos de los materiales circularidad que empieza a enfocarse más en los temas de resiliencia en la infraestructura que tú construyes y fíjate que todo desafortunadamente está empujado por los estándares mínimos que establece el estado ya sea en la regulación o sea por ejemplo en el mismo procurement digamos cuando tú haces concesiones por ejemplo carreteras si tú no exiges en los pliegos mínimos que quieres tener esto pues no lo vas a ver entonces tienes que empujar por todos los lados y yo creo que y esto al final un elemento adicional que me parece muy importante es el tema de la medición y la transparencia tenemos que pasar de intenciones a poder medir verdaderamente lo que estamos logrando si queremos lograr el 1.5 o el 2% de calentamiento pues tenemos que de verdad hoy somos conscientes que estamos muy atrasados Carolina ya lo decía estamos muy atrasados y no vamos a lograrlo y por eso sí creo que hay que empezar a tener unas mediciones más estrictas digamos de qué es lo que se está logrando y revelar y por eso pues lo de TCFD sobre los impactos del riesgo climático es tan importante que empezar a revelar el nivel de exposición entonces yo creo que esos son frentes donde tenemos que trabajar que son fundamentales para empujar esta agenda Muchísimas gracias Clemente no podría estar más de acuerdo contigo creo que es esencial juntar aquella parte de la regulación con la transparencia para que podamos efectivamente hacer seguimiento a cómo estamos logrando a través quizás de esta parte de finanzas sostenibles que se suma a todos los otros marcos de transparencia de acción climática que se están viendo en el mundo pero este ciertamente es un pilar muy relevante en ese avance quizás para ir cerrando quiero hacerle una última pregunta y que en dos minutos quizás me den sus perspectivas de básicamente por qué una organización una empresa debiese sumarse a incorporar instrumentos de finanzas verdes o finanzas sostenibles cuál es su visión de cómo ellos debiesen incorporarlo pero por qué debiesen subirse de cierta manera a este carro de las finanzas sostenibles y voy a partir de ahora haciéndolo al revés para cerrar quizás con Carolina pero Clemente te dejo a ti primero esa pregunta un poco más abierta bueno yo creo que es una pregunta que de alguna manera va con 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 esta conciencia de que pues necesitamos un mundo un mundo realmente donde nuestros hijos nuestras más próximas generaciones puedan vivir y no vamos en el camino correcto tanto en el lado climático como en el tema de equidad y social no vamos en el lado correcto y nuestras sociedades se van a deteriorar y nuestra calidad de vida se va a deteriorar enormemente en los próximos 20, 30, 40 años entonces si hay si hay conciencia completa de que esto esto vamos en el camino equivocado pues hay que actuar y por eso hay que actuar en la en el core de la actividad de las empresas las empresas tienen que ver que esto tiene que cambiar en su core business no es crear una fundación al lado y hacer actividades de responsabilidad que eso está bien eso no no hay cuestionamientos eso hay que hacerlo también pero es que hay que entender que si no cambiamos el negocio y todos los negocios en mi opinión tienen un ángulo importante de sostenibilidad en que se puede mejorar la dimensión de sostenibilidad y sobre todo en su core business entonces yo sí creo que si hay esa visión de que uno quiere tener un mundo mejor y que no vamos en el camino correcto porque todos los indicadores están mostrando que no vamos en el camino correcto pues no o no a la velocidad que se requiere para poder evitar esos desastres porque ya tuvimos 100 años haciéndolo mal entonces ahora pues nos va a tocar en muchos menos años corregir esa dirección entonces por eso las empresas a todo nivel se tienen que comprometer pero esto es un proceso y por eso nosotros en la academia sentimos que la academia juega un rol importante no solamente en la parte de formación sino en ayudar a generar también a educar las próximas generaciones las próximas generaciones van a ser muy influyentes como consumidores como inversionistas como ahorradores empezar a cambiar esto y necesitamos que esas generaciones que ya vienen saliendo de las universidades vengan ya con el chip adentro porque es difícil cambiar el chip cuando tú ya tienes 60 aunque yo estoy llegando ahí y ya estoy cambiando el chip y todo este esfuerzo pero hay que cambiar el chip de las generaciones nuevas entonces yo creo que es muy importante este proceso si queremos tener que nuestros nietos y hijos tengan un mejor mundo el día de mañana Gracias Clemente totalmente y nunca tarde tampoco va a cambiar el chip y gran parte de ese chip muchas veces nos lleva a volver atrás a algunas formas como se hacían las cosas antes eso también es muy interesante pero solo para seguir en esa línea Julieta ¿tú qué opinas? también mencionaste algo de cómo ustedes estaban incentivando a las organizaciones a subirse a los instrumentos de finanzas sostenibles ¿cómo lo ves tú? Sí, me sumo absolutamente a lo que mencionaba Clemente creo que es el camino es el futuro es sostenible es por ahí y para las empresas el conseguir financiamiento posicionarse cada vez van a ser más evaluadas por criterios ASG entonces o sea hay que empezar y las que ya empezaron tienen que continuar y se tiene que mejorar es un camino constante es un desarrollo constante y es importante esto que se aprenda que se internalice como vos bien mencionabas esto es top down tienen que pensar por los directorios y derramar a toda la cultura de la organización y tiene que haber un equilibrio entre los tres pilares digamos el eje ambiental el eje social la gobernanza y mi mensaje es que las empresas tienen que empezar digamos el ecosistema tiene que acelerar este camino que si bien empezó se está instalando en el mercado local hace algunos años tiene que acelerarse esa cuestión y estos tipos de diálogos de conversaciones son las que permiten y son una gran herramienta para poder dar ese salto completamente de acuerdo y por eso queremos seguir apoyando esa generación de conocimiento y diálogo así que también y ustedes también agradecerles mucho porque son parte de ese ecosistema y han sido divulgadores de información de conocimiento que es sumamente valioso Carolina quizás para cerrar contigo con esa última idea muy bien no pues totalmente de acuerdo con Clemente y con Julieta totalmente les hago eco yo por mi parte bueno mencionar que el sector financiero a través de los principios que anteriormente mencionaba los principios de banca responsable los de seguro sostenible los de inversión responsable justamente tenemos un principio que es de clientes porque entendemos que los clientes que pueden ser minoristas o mayoristas en este caso empresas son súper importantes y la colaboración entre ambos entre el sector financiero y el sector corporativo para ir avanzando juntos en este camino en materia de lo que es nuevamente la sensibilización la capacitación en la gestión de los riesgos ambientales y sociales por ejemplo a la hora de otorgar un crédito en lo que tiene que ver las oportunidades es a través del financiamiento de productos servicios verdes sociales sostenibles así que para nosotros es un principio clarísimo importantísimo el trabajo con los clientes en este caso con las empresas y de hecho cuando nosotros creamos los principios de banca responsable lo creamos porque después de la crisis financiera internacional vimos una pérdida de confianza hacia el sector financiero y es importante el volver a ganar esta confianza vemos el cambio de mentalidad como mencionaba Clemente el cambio de los patrones de consumo en el business en el core business así que asimismo también como decía Julieta la sostenibilidad debe de crear debe de quedar impregnada dentro del ADN de cada una de las personas que trabajan en las instituciones en cada uno de nosotros y bueno mencionar que Pacto Mundial trabaja más directamente con las empresas en materia de sustentabilidad desde un EPFAE nos enfocamos más en lo que es el sector financiero también con los policy makers reguladores y ya tenemos una agenda internacional que está clara que es la agenda 2030 con los 17 ODS con el acuerdo de cambio climático de París ya hemos visto anteriormente que estamos entre 3 y 6 veces menos en flujos financieros hacia la lucha contra el cambio climático pero liquidez hay así que para mí o somos sostenibles o no somos ahora porque cuando nosotros hablamos con el sector financiero las razones que les damos de por qué tienen que estar aquí en este mundo de las finanzas sostenibles y esto es porque nos lo dicen las entidades financieras que ya están en este camino es porque reducen el riesgo ambiental social reputacional financiero porque ven mayores oportunidades de financiamiento sostenible también porque ven un mayor acceso al financiamiento a través de multilaterales ven mejorada su competitividad ven mejorados los retornos a largo plazo así que esas son todas las razones y muchas más entonces el desarrollo sostenible no va a ser posible si la movilización de financiamiento público y privado sobre todo el privado y la sustentabilidad es crucial para el éxito del negocio de las compañías y de las entidades financieras muchas gracias perfecto muchísimas gracias a los tres gracias Clemente gracias Julieta gracias Carolina realmente ha sido un panel de lujo y hemos aprendido muchísimo y esperamos también poder seguir instalando y divulgando más conocimiento acerca de estos temas le agradezco mucho la participación y ahora los dejo nuevamente con Belén para que nos comente cómo sigue el evento en los próximos días muchas gracias excelente bueno nuevamente un día de dos paneles muy interesantes gracias a todos los expertos por sus exposiciones a los moderadores y al público presente por su participación todas las preguntas que recibimos que por cuestiones de tiempos no pudieron ser abordadas durante las sesiones van a ser respondidas a través de correo electrónico y bueno para cerrar entonces los esperamos mañana jueves en el mismo horario para continuar con nuestros dos siguientes paneles en los que vamos a abordar temáticas relacionadas con inversión responsable y reporting de IESG muchas gracias nuevamente por ser parte del PwC IESG Summit Latam 2022 y hasta mañana